Uno no necesita que se le aliente y diga resiste para los buenos momentos. Nadie necesita ser motivado para pasarla bien, me explico, porque está pasando bien. Uno necesita resistencia en los momentos duros, en las situaciones complicadas, en los días malos. Esta palabra es de aliento, pero se las da cuando aparentemente las fuerzas se van. Este mensaje justamente de resistir es para todos, no solamente para la gente que está peleándola en la salud, sino que también para los matrimonios que ya se caen a pedazos. Para los emprendedores que ven como sus sueños, negocios están yendo a pique. Para las familias en la desesperación ante la impotencia de no poder hacer nada ante una situación de enfermedad o necesidad. Para los jóvenes, para los adultos que quieran claudicar en su fe y en su santidad. Yo te digo hoy y más que nunca, resiste, aguanta, no te des por vencido. Nadie nunca dijo, ni más que vencedores, nunca dijo ni vendió un evangelio donde todo va a ser lindo y color de rosas. Siempre fuimos claros. La Biblia es clara, la Biblia no esconde nada, dice las cosas como son. La Biblia nunca niega nada de lo malo que podemos vivir y todos habrán dado cuenta que la vida no es color de rosa. Y no porque vinimos a Cristo quiere decir que nuestros problemas se acabaron. Cristo mismo advirtió y dijo, y vamos a Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tengan paz, dice acá, tengan paz. No gracias a las circunstancias, sino a pesar de ellas, tengan paz. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas, tenemos que tener paz. No, porque Cristo venció y debemos de confiar en Él. Punto. Debemos de confiar en Él. Esto no es fácil, pero es así. Y quiero con ustedes desmenuzar un poco 2 Corintios 4. Vamos a irnos a 2 Corintios 4, hermano. ¿Y qué dice? Me encanta, dice. 2 Corintios 4, 1. Por lo cual, escuchen bien. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué te está diciendo acá el apóstol? No desmayes, no abandones. Resistí, no te canses, no te dejes por vencido, no te desmayes. Yo sé que la lucha no es fácil, yo sé que las situaciones no son fáciles, pero no desmayes. Fuerza. Seguí luchando. Seguí resistiendo. Son momentos difíciles, pero Dios te manda a que siga luchando por ese matrimonio, siga luchando por tu economía, que siga luchando por tu santidad, que siga luchando por tu familia. No desmayes. No desmayes. Y miren, dice, en el versículo 7, viviendo por la fe, y vamos a amenuzar bien, viviendo por la fe. 7. Pero tenemos este tesoro, dice, escuchen bien, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder es de Dios, que está en nosotros, y en las circunstancias cualquiera sean estas. Vemos las cosas, vemos las situaciones, son imperfectas, son difíciles. Yo soy imperfecto. Mi familia es imperfecto. Mi marido es imperfecto. Mi esposa es imperfecto. Mis hijos son imperfectos. ¿Qué Dios puede hacer? No mires el vaso que está escondiendo un tesoro. Es mi poder el que va a hacer algo. Vos resistí. Aguantá. El contenido es lo que importa. Yo estoy en eso. Aunque no me escuches, aunque no me veas, yo sigo al control. Yo estoy trabajando. Tu trabajo es resistir y confiar. Eso está diciendo. Somos vasos imperfectos. Este sistema es imperfecto. Este mundo está mal. Pero Dios todavía tiene el control. Él es soberano. ¿Qué significa soberano? Él hace lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere, con quién quiere y dónde quiere. Y no necesita pedir permiso. Él tiene mil millones de formas de hacer lo que vos crees que ya no tiene solución. Él no está limitado por a ver quién es nuestro contacto, quién no. Él es Dios. Y él dice acá claramente, el poder sea de Dios y no de nosotros. Resistí. Aguantá. Él está trabajando. Versículo 8. Dice acá, me encanta, que estamos atribulados en todo. ¿Cómo estamos pasando en la humanidad ahora? Tribulaciones, ¿sí o no? Más no angustiados, en apuros, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Miren bien. Podemos estar atribulados. Podemos estar en apuros. Podemos estar perseguidos. Y podemos hasta estar derribados. Pero, y escuchen bien, hijos de Dios. Jamás vamos tan angustiados. Jamás desesperados. Jamás desamparados. Y menos destruidos. Porque Dios está con nosotros. Resistimos. Esas pruebas que vos pensaste que nos iba a poder pasar hace años atrás. Hoy te estás acordando y te diste cuenta que sí. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo suyo. Dios está contigo. Él te llama. Resistí. Sí, sé que en la noche está oscura. Pero está por amanecer. Resistí. Su presencia llena tu vida. Y aunque todos te dejen. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen. Con todo, yo te recogeré, dice el Señor. Resiste. ¿Por qué usa el padre y la madre? Porque son las dos personas que posiblemente, y yo creo que así, más te aman en este mundo. Más que tu marido. Más que cualquiera. Tu papá y tu mamá, literalmente, y yo que soy padre, hoy me puedo dar cuenta de que realmente es cierto. Están dispuestos a dar su vida por vos. Entonces dice, esas personas que te aman de esa manera, ellos llegan a abandonarte. Yo quiero decirte algo. Con todo, yo te voy a recoger. Ese es Dios. Tenemos que resistir. Versículo 16 del mismo pasaje. Repite el apóstol. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Escuchen bien. Leve tribulación momentánea. Un énfasis hacia acá el apóstol. Pero quería que entienda el lector. Queríamos que entendamos hoy aquí que esta tribulación que estás viviendo, hermano, es leve, es momentáneo, es corto. No va a ser para siempre. Es el engaño del diablo. El diablo quiere que pienses que tu situación momentánea es permanente. Para que así tomes decisiones equivocadas. No, yo nunca voy a dejar de sufrir. Entonces voy a nomás a hacer esto. ¡Bum! Embarras más la cancha. Y Dios te dice, no, resistí. Es momentáneo. No va a ser para siempre. Sé que estás sufriendo. Sé que no es fácil. Pero yo te digo hoy. Es momentáneo. Yo estoy trabajando. Yo estoy contigo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alguna vez esta tribulación que estás viviendo va a ser de testimonio para la gloria de Dios mañana. Y vas a poder decirle a la gente, Dios me quitó de esto. Dios me sacó de aquello. Dios me ayudó en esto. Pero ¿qué necesitas hacer? Resistir. Tienes que resistir. No va a ser fácil, pero tienes que resistir. Dieciocho. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven, ¿qué vemos, hermano? Dolor. Desesperanza. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué ves? Infidelidad. Adicciones. ¿Qué ves? Y Dios dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Aquello que todavía no ves físicamente, pero Dios te prometió. Eso tenés que enfocarte y tenés que resistir hasta que esas promesas se cumplan en tu vida. Si Él te prometió, Él la va a cumplir porque Él no es hombre para mentir, dice su palabra. Ahora, que eso te llene de esperanza. Pues las cosas que no se ven son temporales, otra vez recalca. Pero las que no se ven, esas son eternas. Aquello que Dios te prometió son eternas. Son eternas, hermano. Son eternas. Tenemos que entender. Resiste. Y mira más allá de la hora. Porque aunque sea duro, es solo por un momento. No te olvides que el diablo no te engañe. Que te haga pensar que esto ya no tiene solución. Es un momento. No importan. Y escúcheme bien. No importan tanto las circunstancias, pero sí importa con quién estemos atravesando esas circunstancias. Eso es lo que nos ayuda a resistir. Y vamos a Mateo 8, 23 al 27. Famosísima historia. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Tenía paz. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Viste cómo Jesús relaciona la poca fe con el mucho temor. Por lo tanto, más fe, menos miedo. Más miedo, menos fe. Cuidado. ¿Qué domina tu día? ¿El temor o la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Dios está y habita en lo imposible. Querer encontrarte con Dios, te está esperando en aquello que vos ya no podés hacer. Él no va a hacer lo que vos sí podés hacer. Él va a encontrarse contigo en lo imposible. Ellos no podían parar la tormenta. Cristo sí podía. Cristo ni se inmutó cuando ellos trataban de levantar la vela, quitar el agua del bote. Él estaba durmiendo. Cuando ya no pudieron hacer nada, ahí acudieron al Dios de lo imposible. Acudí al Dios de lo imposible siempre. La única forma de resistir una embestida de la vida no es con nuestras fuerzas, sino con la de Dios. Te pregunto, ¿quién está en tu tormenta más fuerte hoy? ¿En tu noche más oscura? ¿En tu dolor más agobiante? Porque al final no lo vencerás tú, sino ¿quién está contigo en la barca? ¿Está Cristo en tu barca? Necesitamos llenarnos de Él. ¿A través de qué? De su palabra. Solo con su palabra podemos llenarnos de Él. Esa es la única forma de subirlo y asegurar que Él está en nuestra barca, nuestra familia, nuestras vidas. No es por cuál situación estoy pasando, sino quién está pasando por esa situación conmigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Él tiene el control. Jesús prometió a sus hijos que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos abandona. Él va a estar siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Él no abandona. Ya la palabra de Dios nos advertía que todas estas situaciones duras que estamos pasando, lo único que busca es alejarnos de Dios. Cuidado. Todas las situaciones que voy a vivir, todas las tribulaciones que voy a vivir tienen un solo objetivo. Alejarte de Dios. Alejarte de su amor. Alejarnos del único que nos puede sostener en los momentos difíciles, duros de la vida. Cuidado. La palabra de Dios sirve para todo momento. O respondan ustedes, ¿la palabra de Dios solo sirve para tiempos buenos o para tiempos malos? Para todos los momentos. La palabra de Dios sirve para todo el tiempo. Está llena de historias que hablan sobre cómo Dios siempre, escúcheme bien, siempre, fue fiel, siempre estuvo en los momentos tantos buenos como malos. Acá en la Biblia hay apóstoles, discípulos, profetas, líderes, reyes. Todos ellos pasaron momentos difíciles y en todos se vio la mano de Dios en sus vidas rescatándoles. Todos. ¿Por qué esas historias están aquí? Para alentar tu corazón. Para que entiendas que ese Dios que le ayudó a ellos es el mismo Dios que hoy está contigo. Que Él no cambia. Que Él es el mismo de antes. Es el mismo hoy. Va a ser el mismo siempre. Así dice Hebreos 13.8. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por los siglos. Ahora vayamos a estos versículos que conocemos muy bien acá, más que vencedores. que se conocen en todo el mundo cristianos. Y quiero desmenuzar con ustedes que están Romanos 8.28. Vamos todos juntos a Romanos 8.28. Vamos a ir desmenuzando. Más que vencedores, Romanos 8.28 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Amén. Todas las cosas le ayudan a bien. No algunas. No solamente las buenas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Yo le agrego otra palabra. ¿Qué contra nosotros? No es solo personas sino circunstancias. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Quién contra vos? Dios está contigo. El que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Dios es el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y escúcheme bien. Acá pregunta el apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Vean cómo empieza aquí el apóstol hablando de la tribulación. Quiere decir que muchas de las cosas que suceden hoy en tu vida es para tratar de separarte del amor de Dios. Tratar de apartarte de Él. Cuidado. Ese problema en tu matrimonio, ese problema en tu familia, esas situaciones de salud, ese problema económico, ese problema de la salud. Busca apartarte de Dios. Decir, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Cómo Dios? Y ahí te vas separando y Satanás está cumpliendo su plan. Su plan no son tus luchas, su plan es que te apartes de Dios y de su amor. Cuidado. Todo apunta a separarnos de Cristo y de su amor. Pero sigamos, versículo 36, como está escrito los profetas, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuchen bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la verdad. ¿Cómo puedo desistir o darme por vencido si la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en todas estas cosas? lo que Satanás está usando en tu vida para apartarte, para decepcionarte, para destruir lo que vos amás no puede ser, tiene que ser para que vos seas más que vencedor. El plan de Satanás es destruirte, el plan de Dios a través de estas situaciones es que vos seas más que vencedor. Todo lo que ocurra más allá, escuchen bien, todo lo que ocurre más allá de apartarnos a los verdaderos. Escuchen bien, hijos de Dios, del amor de Cristo nos deberían hacer más fuertes. Si vos sos un verdadero hijo de Dios, yo quiero decirte algo, estas situaciones te tienen que hacer más fuerte, no apartarte. Ahora, si sos así perení, si sos así débil, yo te quiero decir algo, estas situaciones te van a apartar de Dios. Yo quiero decirle algo triste, mucha gente en este periodo de tiempo, claudicó. Pero Dios te espera siempre, te ama, volvé. Yo te digo a vos que todavía está perseverando, resistí, resistí. Continuamos, 38, versículo 38, por lo cual estoy seguro, me encanta, por lo cual estoy seguro, dice acá. Dios quiere darte seguridad, convicción, firmeza, por eso dice aquí, por lo cual estoy seguro, como dice Hebreo 11, 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios quiere darte esa seguridad, imprimirte esa identidad de que estar seguro en que Él va a hacer esto. Él no cree solamente, no quiere que creas nomás, quiere que estés convencido. y dice ¿de qué? ¿de qué quiere estar convencido? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. De eso quiere que estés seguro, nada te va a separar de mi amor, nada. Cuando el apóstol ya no tiene más nada que citar en esa lista, dice ni aún lo he creado o no todavía creado, no podrá separar del amor de Dios. O sea, por si me haya olvidado de algo en la lista o todavía no llegó algo diferente, yo quiero decirte algo, nada, nunca, jamás va a separarnos del amor de Dios. Vamos a resistir, vamos a aguantar, vamos a avanzar, vamos a creer, vamos a luchar, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a vencer aunque se tarde para nosotros porque para Dios nunca tarda. Así que tenés que perseverar y con esta corta historia quiero ir terminando. Quiero que entiendas cuál es la magnitud de lo que quiero decirte. Nada nos hará claudicar, hermanos, que esa sea tu declaración, que te convenza a vos, nada me va a hacer claudicar, voy a resistir, voy a resistir, voy a resistir, vas a decirle a tu familia, vamos a resistir, vamos a aguantar, va a venir, va a volver, vamos a servir las cosas. Ay, cuántas veces intentamos, cuántas veces luchamos y vamos a seguir haciéndolo, vamos a resistir, vamos a resistir. vamos a aguantar y miren, voy a terminar con esto, miren esta historia de resistencia, de seguridad y convicción, vamos a Daniel 3, vamos a leer el versículo 16 pero le voy a contextualizar. El rey de Nabucodonosor, un rey pagano, construye ídolos paganos y entre ellos construye su estatua para que la adoren todo el pueblo, adoren a su estatua y adoren a su rey pagano y firma un decreto donde dice el que no me adora y no adora a mis dioses va a morir en el horno, en el horno de barro, en el tatacuá gigante y había tres jóvenes que dijeron nosotros no vamos a adorar a nadie que no sea nuestro Dios y llegó el día que tenían que adorar y ellos no adoraron y los chupamedia del rey y los sátrapas se fueron y dijo mi rey vos sabías que esos tres israelitas no te adoraron y vos dijiste en un decreto que aquellos que no lo hagan van a morir quemados entonces le hace llamar a estos tres jóvenes para que den una explicación y para que le adoren a su estatua y a sus dioses y acá está la respuesta a estos jóvenes Daniel 3, 16 dice así Sadrat Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto le dijo mi rey para que pio pregunta sabe ella ellos estos chismosos también saben estos demonios vestidos de hombres y sacerdotes también saben porque no lo hacemos miren 17 es aquí le dicen ellos nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y puede librarnos de tu mano oh rey nos librará y acá está la parte donde a mí hasta llorar quiero saber si nosotros vamos a tener la capacidad para hacer así 17 y si no si no nos libran sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado sabe que rey nuestro Dios no va a salvar de ese horno si vos nos querés tirar no tenemos ningún problema nosotros sabemos a quien servimos y adoramos pero quiero decirte una cosa que aunque no nos salve aunque permita la muerte de mi familia en el hospital aunque permita la quiebra de ese negocio aunque permita que las cosas no sean como yo quiero yo quiero decirte que aún así nos vamos a claudicar vamos a resistir y vamos a ir adorando a Dios lo haremos nosotros vamos a ir resistiendo a pesar de las cosas Dios puede quitarte ese horno Dios puede restar otro matrimonio Dios puede sanar a tu familiar o Dios puede hacer un milagro con tu vida claro que puede y si no vas a claudicar o vas a resistir Dios lo llamó a resistir Dios lo llamó a aguantar a perseverar Él tiene la victoria Él sabe lo que va a pasar a Él no le asusta Él ya conoce el final no de esta historia de toda tu historia Él conoce los problemas que van a venir y como van a salir de esos problemas pase en tu corazón aguantar resistir tenés fe Él no pierde Él nunca perdió ni va a perder aunque vemos muchas veces que injusticias suceden alrededor nuestro yo te digo una cosa espera en Dios Dios no es hombre para mentir Él va a cumplir y el hombre puede hacer lo que quiere pero Dios tiene siempre la última palabra ese es al Dios que yo sirvo voy a perseverar hasta el final y ato mi palabra y que Dios cumpla y hasta la tuya también tener una convicción de que Él va a hacer las cosas en tu vida que hoy no son como querrías seguramente pero Él sabe el final de tu historia sus promesas te sostengan en medio de esta tormenta de esta tormenta de esta tormenta de esta tormenta Gracias por ver el video